Hoy les tengo dos películas que tal vez no hayan visto y te puede ayudar a pasar una mejor cuarentena. Despedido procedente o dismisal, así lo puedes encontrar en la plataforma. Es una película española argentina de género comedia. Javier es un ejecutivo de una importante empresa de telecomunicaciones que afronta la semana más importante de su vida. Sin embargo, un pequeño error cuando indica mal una dirección a un desconocido será el comienzo de un hostigamiento por parte de este hombre, que reclamará una compensación por la mala dirección. Pero si esto fuera poco, Javier tendrá que competir con Shang, un compañero de oficina que desea su puesto de trabajo. ¿Y si fue el carajo? ¡No! ¡Uy, qué lindo que yo! ¿Pero qué haces acá? ¿Por qué habla argentino este tonto alaba? Me llamaron a un tipo para hacerte daño. O sea, yo si te quiero joder, te jodo yo. Pues eso mismo pensaba yo. Claro, yo diría que estabas enfadado porque a lo mejor habría intentado follar... Tenemos que hablar. Género romántico comedia es una película española. Nuria tiene la vida perfecta, triunfa en su trabajo, Tiene un novio con dinero que le ha pedido matrimonio. Pero hay algo que aún no ha solucionado en su vida. Su divorcio. Jorge, su esposo, sigue soportando todo el peso de la culpa por haber hecho que los padres de Nuria se arruinaran a causa de sus inversiones fallidas que él aconsejó. Vaya, vaya. Nuria siente lástima por Jorge y para pedirle el divorcio inventará una historia que la pondrá en aprietos. Estas dos películas que les recomiendo son divertidas. Las he visto y le he pasado muy bien. Hasta me he olvidado que estaba en cuarentena. Si te gustó, suscríbete a mi canal. No olvides de activar la campanita. Hasta la próxima, Nefilos. Si vienes a verme, no le digas cosas como tenemos que hablar a una persona que tiene el bienestar.